Ey, 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 yo chiquile de tus sedes, Anamá, Puerto Rico, Sech, seguimos endulzando oídos. Lo de nosotros es algo de novela, la tipa nunca me sela, me gusta verte con poca tela, pero te queda que te haces a franela. Como música yo la compongo, ella baila el ritmo que yo pongo, como calimba estoy tocando fondo y siempre me la compongo un plato. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la pollo, en la disco con el baila, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, mey, mey. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la pollo, en la disco con el baila, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, mey, mey. Yo me gusta su actitud, me besa al frente de la muertito, cuando se pega, se pega como Crazy Glo. Ella tiene todos los views, y no tiene video. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la pollo, en la disco con el baila, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, mey, mey. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la pollo, en la disco con el baila, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, mey, mey. Si tienes tu mano, no encuentro el porqué, buscas a este perro pa' que yo te monte. No sé a qué jugamos, cuál es el deporte, si no hay amor, entonces ponte. Todos tenemos un papel y él es el higiénico, en tu corazón, yo soy el médico, lo que hago por ti es inédito, y al final él se queda con el crédito. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el baile, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, mey, mey. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el baile, el wey, 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 y después quiere comerme, mey, 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 ajá. Yeah. Justin Kille. Eti Sesh. Sesh. Donald Divertido. Rafita. It is a clásico.